Compartimos con ustedes ahora la palabra del ingeniero Mario Butigliengo, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Delegación Provincia de Córdoba, que nos hace un breve balance sobre lo que ha sido la actividad de la Cámara en este 2014. Bueno, en los últimos días ya de este año 2014, estamos reunidos con la gente de Ingeniería Global, un programa de televisión que se transmite por Canal 10 y con los cuales a partir de septiembre de este año hemos hecho un convenio, un contrato para mostrar un poco a la teleaudiencia de Córdoba qué hace la Cámara Argentina de la Construcción, cómo trabaja, cuáles son sus características principales, cuántos socios tiene, las comisiones que forma, cuáles son los proyectos, etc. Creo que ha sido un año positivo, fue el primer año que esta delegación realizó unas jornadas de infraestructura que tuvieron bastante éxito. Hace poco tiempo también tuvimos la oportunidad de participar en la convención anual que desde hace muchísimos años la Cámara Central hace en Buenos Aires, con un éxito y una participación muy importante. A lo largo de toda la jornada nunca hubo menos de 2.000 personas. Por otro lado, las comisiones internas de la Cámara han trabajado muy bien. Hemos hecho participar este año por primera vez a la gente joven, que al principio lo llamábamos el grupo 20 más 20, pero que ya ahora ha tomado trabajos a su cargo y están trabajando muy bien y preocupados para que el año que viene a hacer bastante más tareas. Y la verdad que estoy orgulloso de la juventud, primero porque son todos sucesores de viejos empresarios de la construcción que se están haciendo cargo de las empresas, lo cual nos asegura seguir generando funcionarios para que esta Cámara pueda seguir existiendo. Y segundo porque tienen muy buenas ideas y creo que hacen las cosas más fáciles que nosotros. La Cámara se ha esforzado mucho para terminar su edificio propio. Estamos ya a pocos días de poder inaugurarlo. La celebración de fin de año la realizamos hace algunas semanas ya en donde van a ser las oficinas de la Cámara, que todavía está en obra, pero que ya está tomando forma. También hemos logrado algo muy importante, creo yo, que es llegar a un acuerdo con la gente, con los empleados, por el bono de fin de año. Algo que todavía en la mayoría de las provincias están discutiendo. Nosotros ya lo hemos cerrado. Hemos hecho un convenio, 30 empresas de la Cámara. No lo podemos hacer en nombre de la Cámara porque eso lo maneja Central, pero sí lo hemos hecho, hemos cerrado el convenio privadamente, 30 empresas locales de Córdoba. Creo que más o menos esas fueron las principales cosas que podemos destacar del 2014. Estamos preparando ya las nuevas jornadas del 2015 porque vamos a hacer coincidir la jornada de infraestructura, la segunda jornada de infraestructura, con el Consejo Federal, que por año se realizan dos consejos federales a nivel nacional. Ya nos han prometido para septiembre que el segundo Consejo Federal del año 2015 de la Cámara a nivel nacional se va a realizar en Córdoba. Por último, desearles felices fiestas a todos nuestros asociados, proveedores, funcionarios. Esperamos poder seguir trabajando el año que viene al mismo ritmo que el pasado. Tenemos promesas serias de incentivar la construcción de viviendas. Así que estamos todos esperanzados en tener un 2015 en paz.